Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Yo soy Mati Saldías y hoy estamos viendo un video, en realidad este es el inicio de una serie de videos, que va a tratar sobre teoría musical, conceptos básicos que yo creo que todo músico debería conocer y de ahí ir incursionando poco a poco hacia lo más alto, que yo creo que no tiene límites esto de la música. Bien, antes de comenzar con la lección, quería darle un enorme saludo a Francisco Jesús Patiño. Él me escribió hace 6 horas en mi video tutorial de A Merced de Gustavo Cerati y puso que este tema se lo aprendió gracias al video y que lo iba a tocar en su boda. Así que la verdad me llenó de orgullo saber esto y qué mejor que mi video te haya servido para que tú lo utilices en un momento tan especial en tu vida. Así que un abrazo Francisco, espero esté muy bien y gracias por tu comentario. No importa si eres guitarrista o no, si tocas bajo o violín o piano o lo que sea, la música es universal así que estos conceptos que voy a explicar le sirven para cualquier persona, ¿ok? Pero bueno, la guitarra, como les iba diciendo, tiene espacios al igual que otros instrumentos, ¿cierto? Y cada espacio lo que sabemos, la que la mayoría sabe, es que son notas, ¿cierto? O sea que si yo toco acá, está sonando una nota y si toco aquí, también está sonando una nota, ¿cierto? Ustedes pueden verlo como notas, pero también pueden verlo como semitonos y tonos. Vamos a partir por los semitonos. Básicamente un semitono es la nota vecina, es la nota más pegada a ti, digamos, a la nota que escogiste que puede haber. Es decir, supongamos toco este do, el semitono vendría siendo lo que está al lado, directamente lo que está al lado, lo más cercano posible. Y también puede ser mi vecino hacia acá o también la nota vecina que está hacia atrás, porque también es la nota más cercana que tengo, pero hacia el otro lado. ¿Cierto? Bien. Deben saber que la nota más cercana hacia adelante, ¿cierto? Es decir, si yo aumento un semitono, va a recibir el nombre, la nota que hayamos escogido y el apellido sostenido. Es decir, el nombre en este caso vendría siendo do, porque es la nota que escogimos, pero puede ser cualquier otra. Por ejemplo, no sé, sol. ¿Ok? Y bueno, si yo te digo aumenta un semitono, yo sé que va a ser sol la nota también, pero con el apellido de sostenido. Sol, sol sostenido. ¿Ok? Siempre que yo avance, independiente de la nota, por ejemplo, este re, segunda cuerda, tercer espacio, si yo le aumento un semitono, le agrego un semitono, ¿qué tenemos? Bueno, la nota que habíamos dicho, es decir, re, pero esta vez con su apellido, re sostenido. Ahora que ya entendemos hacia adelante, deben saber que ocurre lo mismo hacia atrás, pero hacia atrás recibe el nombre de bemol. Déjenme explicarles un poquito. Es lo mismo, es exactamente lo mismo, solo que hacia el otro lado. Por ejemplo, tomemos esta nota mi, quinta cuerda, séptimo espacio, y le resto un semitono, es decir, vamos al vecino que está hacia atrás, ¿cierto? Le quito un semitono. Y acá podríamos ver que tenemos, bueno, la nota que les dije es mi, pero con el apellido, mi bemol. ¿Por qué no puede ser mi sostenido? Esto porque no le estoy agregando un semitono a ese mi, sino que le estoy quitando un semitono. Es decir, de mi, le quita un semitono, es decir, pase a su vecino más cercano hacia atrás, mi bemol. Esto es muy, muy efectivo, que lo empecemos a trabajar, escojamos cualquier nota, por ejemplo, este la, ok, entiendo que hacia adelante es la sostenido, si le agrego un semitono, por supuesto, ¿cierto? semitono. Y lo mismo ocurre si le resta un semitono. La bemol. La bemol, la sostenido, la. Entonces pueden verlo como esto. La nota del medio es la seleccionada, la nota que le sigue es el sostenido, la nota que le antecede es la bemol. Pero deben saber algo. En ocasiones, supongamos que yo tengo este sol y le digo, aumenta un semitono, ok, sol sostenido, pero miren lo que va a pasar ahora. Si yo toco un la y le digo, oye, réstale un semitono a ese la, por favor, es la misma nota, tanto para sol sostenido o la bemol. Es exactamente la misma nota. Y aquí se abre también un abanico gigante, teoría, teóricamente, digamos, hablándolo, que no es lo mismo, a pesar de que es la misma, el mismo espacio, misma nota, misma sonoridad, en temas prácticos, digamos, de armadura musical, que es una rama importante, que no manejo muy bien, la verdad, pero para allá vamos, no es lo mismo. Por ahora, no les debe importar mucho, la verdad. Simplemente deben saber que hay notas que van a ser la misma, pero dependiendo de donde tú estés mirando, va a ser una, o puede ser otra. Entonces, si yo estoy mirando de sol, y me dicen, ¿puedes avanzar, por favor, medio tono? Ok, sol sostenido. Listo. No importa nada más. Nada más. Independiente si ya en nuestra cabeza sabemos que también puede ser la bemol. Entonces, por ahí también está bueno decir, no sé, esta nota puede ser tanto sol sostenido, como la bemol. Y listo. O independiente, la que sea. Por ejemplo, vamos a otro ejemplo. Por ejemplo, este do. Este do, si digo, por favor, avanza medio semitono, señor. Oh, ok, está bien. Do sostenido. Pero, también puede ser re bemol. Más adelante vamos a ver el tema de la estructura musical de la escala mayor, ya que esa nos va a hablar sobre los semitonos y tonos. pero por el momento ya manejamos muy bien lo que es un semitono, ¿cierto? Que es la nota que le sigue o que le antecede, pero lo más apegado, ¿cierto? Pero, si yo sumo dos semitonos, vamos a construir el famoso tono. ¿Y qué es el tono? Básicamente, bueno, es la suma de dos semitonos, claro, pero también nos va a soplar, nos va a indicar que cambiamos de nota. Es decir, si yo tomo este do y avanzo un tono, ya no voy a estar en do, ni siquiera en do sostenido, que sería mi vecino semitono de al lado. Ahora, directamente, estoy en re. ¿Cierto? Y lo mismo pasa si yo quiero avanzar, no lo sé, de una nota como esta, un la, quinto espacio, primera cuerda, y quiero llegar a sol, entonces sé que es un tono más atrás, no mi tono bemol, que en este caso sería la bemol, ¿cierto? Sino que tengo que sumar ese semitono y otro más. Y ahí estaría cumpliendo de la a sol. Y como les decía anteriormente, esto del tono nos indica que pasamos desde la a sol y no desde la a la bemol o a la sostenido, dependiendo de para dónde quieras ir, ¿cierto? Si es que quieres avanzar o retroceder. Por ahora ya estamos llegando al final de esta pequeña lección es algo muy muy básico, pero la verdad siento que es algo que no hay que olvidar nunca, es como aprender a andar en bicicletas o más aún aprender a caminar, es algo que se lleva, que no se nos puede olvidar. Así que espero les guste y por favor lo empiecen a implementar. Gracias.